Hola gente de cada una oficina de combate, yo soy Ahmed Glass y hoy les traigo una rutinita de calentamiento bastante chévere espero que se suscriban y le den like como siempre en la música original esta es la descripción del video así que suscríbete para más rutinos vamos allá un saludo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!